El Cuerpo de Bomberos recomienda mantener la vigilancia sobre el aumento y disminución repentino del nivel del agua del río, conocer y estar atento a las señales de alarma dadas por los comités locales de emergencia, identificar las rutas de evacuación, alejarse de los lugares propensos a deslizamientos, no cruzar ríos, quebradas o acequias que estén crecidos por el efecto de las lluvias y en caso de una emergencia comunicarse al 911. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.